Bien, esto es para comenzar, porque estos módulos de primer diálogo con Fernando lo quiero concometer para otros, pero ahora era traer este artículo de él y después capaz que podemos en algún momento tomar algunos de los ejes para profundizar entre economía y filosofía, que es una de mis pasiones y él abrió la ventana, la puerta al diálogo entre filosofía y economía me parece fundamental. Fernando, hablábamos al final del segundo módulo de qué dispositivos pensar para trastocar justamente algo que no está dando cuenta de estos márgenes que se desacoplan y las distintas formas de intervenir en ellos no han mostrado en Uruguay la capacidad de círculos virtuosos, o sea, siguen expulsando, siguen profundizando, a pesar, y retomo esto de la cultura de los satisfechos, que se consolida también, digamos, ¿no? y entonces esta dualidad que ata esto de la cultura de la desafiliación social a la manera de entender a la comunidad social también entonces decíamos al final, y tú decías, bueno, quizás tenemos que mirar buenas prácticas en otros lugares repensar cómo se relacionan los distintos instrumentos, cómo innovar entonces en ese sentido y ahí yo te tiro algunos temas que podrían ser dispositivos que a mí me son de interés, digamos, ¿no? en esta cuestión que hace que si lo económico es necesario en condición de dignidad en esto de los descalos derechos sociales, económicos, sociales y culturales el tema de una renta básica, por ejemplo, como dispositivo para dar consistencia a mínimos por otro, el ligar justamente esto a incentivos culturales, sociales que construyan identidad social y no se transforma en una renta básica, por ejemplo en un instrumento más simplemente de protección social no de dinamización, de inclusión por otro, cómo incorporar en la reflexividad de la relación entre la macroeconomía la microeconomía, la construcción de la política pública el introducir estos indicadores que darían cuenta de lo que está cayendo en saco roto y entonces en qué habría que hacer énfasis capaz te tiro muchas preguntas pero simplemente para abrir en este tercer módulo esta cuestión de por dónde desencadenar algunos dispositivos no estás obligado a responder o sea, te tiro porque los he tratado en otros niveles no, no tengo respuestas en realidad para las preguntas tengo en realidad más bien una puerta abierta a un mundo de encontrar otras cosas sobre el cual no tengo tanta reflexión he encontrado algunas cosas que me han comentado que me han resultado interesantes en el tiempo de algunos fenómenos que, porque en realidad estos indicadores que yo ponía para esta preocupación que tiene que ver con el margen están todos medio interrelacionados sobre todo, quizás suicidios es el que es no tan relacionado como nosotros tres pero hay, o sea, las personas en situación de calle creo que eran la mitad o más habían estado presas, digamos está vinculado los homicidios con los presos hay un tema de salud mental ahí detrás hay un tema también que también tenía un amigo que me mandaba que me mandaba algunas reflexiones que me decían en realidad con las personas en situación de calle lo que acompañando, digamos, ese crecimiento también hemos ido acompañando recursos sobre eso que tienen que ver con la con la construcción de refugios y con y con y con un avance en la política pública este que que en realidad han tratado de atajar ese problema este pero que no le han dado solución, ¿no? este también está el vínculo entre la por ejemplo más de la mitad de la persona en situación de calle su principal ingreso es o una de sus fuentes de ingreso capaz que la principal es su trabajo como un cubriacoche, ¿no? y y ahí hay un vínculo quizás esto quizás hay gente que trabaja en en estos temas que me dice que es un disparate pero el trabajo un cubriacoche es un trabajo muy territorial, ¿no? hay un territorio este que es el que genera ingresos y y ese territorio también se cuida y y hay conflicto por el cuidado de ese territorio y y quizás hay un vínculo entre entre dormir cerca de ese territorio este para cuidar ese ingreso laboral que hay que hay que estudiar y analizar y ahí me decía bueno, ¿cuál es el rol de las de las de los gobiernos municipales en la organización de eso? el problema también es que tanto uno formaliza algunas cosas que que capaz que no son que son un un problema pero que al formalizarlo uno lo como que lo institucionaliza o sea, a mí se me 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 hacía recordar por ejemplo el sindicato de de niños trabajadores en Bolivia, ¿no? es o sea, hay niños trabajadores en Bolivia entonces se forma un sindicato porque en realidad bueno, hay que en definitiva proteger los derechos de esos niños más especialmente pero el problema de fondo es que no debería haber niños que trabajen que trabajen y entonces también uno tiende a decir bueno hay que avanzar comenzamos fuera de la charla vos me contabas la experiencia de organización de las personas en situación de calle ¿no? y a mí me genera esa ambigüedad ¿no? en definitiva está bien avanzar en organizar pero al mismo tiempo hay algo hay algo que terminamos haciendo que es absolutamente que parece medio absurdo ¿no? no, está interesante lo que decís porque es la pregunta ¿qué es garantizar derechos? ¿no? o sea, en derechos humanos es decir ¿qué es garantizar derechos? es solamente proveer amortiguar o crear las condiciones para que la persona pueda en un ser social desarrollarse con autonomía y cooperación ¿no? y solidaridad y entonces evidentemente que está bueno lo que tú estás trayendo que las respuestas o los dispositivos no terminen reforzando lo que vos querés cambiar que sobre todo que las personas no estén en una condición indigna es decir que el ser humano se entienda en igualdad de condiciones o sea que el bienestar sea un promedio equitativo yo ahí voy a a a a a a a a a no este en libertad real para todos que le dice bueno hay que eh lograr entender una equidad suficiente y toma de rol eso no cabe la menos duda como tú traes digamos ¿no? yo ahí siempre afirmo de que las democracias no son solo pluralidades sino que son gestión de inequidades si una democracia no gestiona inequidades pierde su ser democrático por más que tenga pluralidades políticas ¿no? entonces en esto que traes me parece importante cómo dar fundamento cómo cómo hacer que los instrumentos desencadenen un objetivo de construir dignidad y no que legitimen inequidad ¿no? y en eso me parece pertinente pero ibas por el otro lado que es problematizar el cómo se visualiza por otro lado cómo las responsabilidades de los tres niveles de gobierno cómo pueden estar y yo te traería esta cuestión de salirnos de ver las cuestiones como meramente individuales y entenderlas como condiciones sociales y colectivas es decir que el problema de la prisión del suicidio del homicidio de la persona en calle es un problema de la sociedad y no de esos individuos que están en esa situación ¿no? entonces ¿cómo provocar desde este mirar y medir ¿no? desde otro lugar la idea de y yo prefiero hablar de bienestar que de desarrollo porque puede haber desarrollo sin bienestar ¿no? de alguna manera y puede haber un cierto bienestar donde no hay un progreso absoluto ¿no? o sea la calidad de vida ¿no? o sea Manfred Magnif y traigo distintos autores porque de alguna manera han sido parte de este debate de ética y desarrollo es decir que vos me parece genialmente lo provocás abriendo ventanas y puertas en ese sentido ¿no? ¿qué cosas para dejar abierto digamos no cabe la duda no respuestas pero que habría que profundizar vos creés en esta construcción de una mirada que es crear un nuevo paradigma crear una nueva manera de abordar esto que en alguna cosa yo te escuchaba en la radio y yo creo que es poner bajo sospecha desde el capitalismo a las formas que construyen distintos capitalismos porque yo creo que no hay que ser homogéneo en este sentido cómo se construyen estados sociales que están en su límite por eso se están no solamente desmontando por problemas de mala gestión o por cómo interviene el capital sino por el paradigma que hay de qué es un estado social digamos si yo te llevo a la pregunta ¿qué estado social de bienestar crees que sería necesario en esto de tomar algunas variables de otros indicadores sé que son preguntas muy macro pero para dejar instalado lo que está de fondo digamos o sea yo primero que diría es a ver que creo que un aprendizaje que deberíamos tener de estos 25 años es esto de que de que no hay un enganche automático entre política de crecimiento y distribución con lo que sucede en el margen eso creo que es un aprendizaje que deberíamos tener como de alguna manera aprendimos quizás en los últimos 25 años del siglo XX que no hay un enganche en Uruguay entre crecimiento y distribución o sea hay que hacer política para enganchar eso y ahora yo creo que la reflexión es hay que hacer política para enganchar esto u otro incluso incluso este sacando de lado te diría el componente ético digamos porque uno puede decir bueno esto yo atiendo yo atiendo a los presos yo atiendo a las personas en situación de calle porque tengo un componente moral que me lleva a hacer eso pero incluso si uno no lo tuviera y mirado si se quiere desde el punto de vista matemático o sea el margen en la medida que crece en un conjunto comienza a ser cada vez menos margen y cada vez es más el centro entonces incluso aunque uno no tenga una circunstancia ética en un momento y de alguna manera esto que nosotros hablamos como el margen está directamente vinculado con lo que es el centro de la preocupación de los uruguayos en definitiva en las encuestas de opinión pública si no es el primero es el segundo elemento de preocupación es lo que se llama seguridad pero que es un concepto que toma distintas dimensiones que toma distintas dimensiones y que está directamente vinculado con esto que yo acá llamo margen entonces yo también me interpelo que tanto margen es este margen si en realidad es lo que es el centro de las preocupaciones vas a hacer la agenda vas a hacer la agenda pero capaz que esa es la gran contradicción digamos porque si la pobreza es un límite o la marginalidad para el desarrollo estructural digamos ¿no? ¿por qué entonces no superarlo? ¿o por qué el hecho de que las personas no encuentren continentación digamos ¿no? y acá viene la jerarquía de cómo las sociedades políticamente ponen también sus recursos no solo materiales sino políticos uno esperaba que después de la pandemia se lograra poner los recursos en salud alimentación empleo y se puso en armamentismo digamos ¿no? entonces el tema que si es cierto que no es un problema ético como moral si es un problema ético como jerarquía de valores que una sociedad tiene políticamente digamos ¿no? pero incluso al principio uno dice necesito a Rawls pero en realidad ni siquiera uno necesita a Rawls para esto porque comienza a ser un elemento central a mí me gusta Rawls igual pero si a alguien no le gusta o si a alguien considera que en realidad la sociedad no debería regirse por esa teoría de la justicia que es razonable que es esa opinión incluso eliminando ese componente me parece que sigue siendo presente sigue siendo relevante la tensión explícita de política pública nuevas sobre esto que llamamos margen que en realidad cada vez más es el centro muy interesante ¿no? digo pero aparte es un tipo de o sea pones en juego un tipo de racionalidad ¿no? y también demandas un tipo de racionalidad para entender esto pero el estilo de salirse de esta idea de que en realidad el centro están los márgenes tiene mucho que ver con toda esta tradición digamos dentro de la economía me parece digamos la filosofía política y también de la necesidad de dar respuestas en el siglo XXI desde un lugar distinto mirar el futuro innovar para el futuro y no quedarnos solamente con lo que sucede o sucedió ¿no? entonces yo te agradezco y me gustaría que profundicemos capaz en otras instancias en torno a esos ejes justamente cómo construir futuro digamos ¿no? cómo pensar no solo desde el pasado o el presente sino cómo abrir miradas hacia adelante muchas gracias Fernando bueno gracias Nelson un saludo a ti y a quienes están escuchando muchas gracias gracias